Ay, me gusta sentir como serisa ¿Qué? ¿Videos? ¿Videos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Peor! ¡Y ya que te amo! ¡Que por ti no has ido! ¡Que eres todo para mí! ¡Que eres un niño que respiro por ti! ¡Que me faltas como el agua para vivir! ¡Cae, cae! ¡Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Andar contigo! ¡Dale contigo! Yo estaba borracho ¡Jajajajaja! ¡En proceso! ¡Y las canciones de Silvia! ¡Ay! ¡Sí! ¡Concío, mis ministres! ¡Y la única que tú también nos dijiste! ¡Sais y lo que te amo! ¡Concío, conmigo, sonar contigo! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, levanta la distancia Ay, conmigo Stop, 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 stop Tienes, tienes Tienes Tienes, tienes, wow Tienes, tienes, wow Tienes, tienes Tienes, tienes Tienes